¿Qué son los puntos de intercambio de lectura? Bueno, los puntos de intercambio de lectura para mí han sido una experiencia maravillosa. Es una actividad cotidiana, digamos, que puedes encontrar en las plazas, en los parques y que facilitan la recreación mientras estás en un espacio abierto. ¿Qué son los puntos de intercambio de lectura? ¿Qué son los puntos de intercambio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!